Yo voy a直ar de ser el tocomo meca, okey? ¿Omo yo va a câbda de la boya dominica En la cuota, maria, maria, meta hoje Dejando todos los que ellos ¡Chist! ¡Adúntalo! ¡Para de sus manos y no le quieres que te haga! ¡Mengen en siempre! ¡Para de sus manos! ¡Sbarme en siempre! ¡Para de sus manos! ¡Solo en siempre de esas tiran strafones! ¡Para de sus manos! ¡Para de sus manos! ¡Solo en siempre! ¡Se haciéndolos en siempre! ¡Para de sus manos! ¡Solo en siempre! ¡Para de sus manos! ¡Para de sus manos! Ella le gusta o que le demue duro O que le demue duro Ella es masocrita Ella le gusta o que le demue duro O que le demue duro De la nube suykana Donde vienen los pires Ya se sabe, no pague, dale, si sigue, sigue Grabe la mamahuana pa' que te lo dejo en Canadá Que esta cura de maricopita y la prima hermana No sé si estoy muriendo No sé si estoy soñando Ya pones a nadie No necesito un año En agua fría, mamá, mamilla Juego, tribú, omega, ya tú sabes, anda aquí Yo no soy yo para gozar, no sé más gracias a ti Quiero tener que, yo quiero oír Porque me sueles, mamí, quiero tener que A mí, a ver si te quieres, no hace más de ti Ella no es sobrita, ella que ya le gusta Quiere el nuevo, no, de la edad de duro Ella no es sobrita, ella que ya le gusta Quiere el nuevo, yo quiero, no sé, no es así Yo quiero, 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 quiero ser Y ahora bien, aunque quieras, cuando quieras Todavía no me quedó en el otro en el otro No me quedó en el otro, no me quedó en el otro Matete, no me quedó en el otro Tengo hambre de ti, tengo nada de ti Y tuve que conmigo, mi mamá, sin tensión En una habitación, más depresión, más depresión Tengo apuntes en el corazón En una habitación, que no hay para ti Que no se acaba, porque te lo hago a mí Que tengo hambre de ti Si yo no puedo gustar, no sé más de las enseñanzas Quiero ver, quiero oír, lo que me duele No olvides, no olvides, no olvides No olvides si te quieres, no sé más de ti Oh, no voy a venir de aquí, yo tengo amor de ti Oh, no se puede por ti, no se puede por ti Te doy, porque me duele, de mi muerte, soy de besado velarte Te debo' rarte de mi mente, soy de besado velarte No voy a hacer buscarte, no me duele, me duele, me duele Me duele, el corazón, lo que yo sé no olvides Si me puedo huy, me da un nombre con mi Oh, oh, si yo no puedo gustar, no sé más de ese niño Yo te quiero, te quiero, te quiero Porque no soy el novio, yo te quiero Oye, si te quieres, no vas a creer Ay, vengo de ti, yo vengo de ti Ay, se muere por ti, nada se muere por ti Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Oye, si te quiero, yo te quiero Oye, vengo de ti, ella me da Oye, vengo de ti, ella me da Oye, pro mujer, mamá, vengo Oye, vengo de ti, ¿no? No, sí, nadie No, sí, nadie Digo, no, sí, nadie ¡Suscríbete al canal!